Tu papá no era tu papá. Mi papá, mi mamá por cosas, no quiso que lo volviéramos a ver. Y de repente volteo y en el otro asiento estaba Katy jurado con su hija, que era hija de mi papá, Víctor. Yo ya casi lloraba y yo decía, Dios mío, no puede ser. Y luego tu hermana Tere fallece. Ocho de la noche y me dice, tía, mi mamá, mi mamá. Y le dije, hijita, ¿qué? Se fue. Y dije, ay, Dios mío. Yo me quedé muy mal porque yo sentí mucho más la muerte de mi hermana que de todo el mundo. Hay que ser aquí el amor, si te lo que te muestras. Tienes hace 12 años. ¿Qué tal? Muy, 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 pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarse en la emisión más del minuto que cambió mi destino de manera respetuosa. Los las saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche le enseñó a todo México que ellas también son rebeldes y bravuconas en un nuevo mundo tras la época de oro. Ella fue de las caras nuevas del cine fantástico. Una loba del ring, una mujer vampiro y hasta una diana cazadora. La catapultaron como una reina de las pantallas, de la pantalla grande. Su belleza y elegancia la distinguieron como una de las mexicanas más bellas de su generación. Ella y su hermana Tere fueron jóvenes y rebeldes, amigas y rivales que emprendieron juntas el sube y baja de una carrera que ambas tuvieron el privilegio de amar. La muerte de su compañera de vida significó decir adiós a la niña de su corazón. La fiebre de amor la alejó de la actuación dos veces en su vida. Sin embargo, la recompensa fue el amor de sus amores, su hijo Eduardo. Lorena Velázquez. Bienvenida al minuto que cambió mi destino. Buenas noches. Ay, qué felicidad. Qué felicidad. Me moría por verte. Eres una linda, Lorena. Lorena, empecemos por la Ciudad de México. Aquí nacen las Velázquez, ¿verdad? Sí. Aquí ya hace algunos años, sobre todo yo, porque yo soy la grande, Teresita era la chiquita. Y empiezo en el teatro infantil. Pero en 1900... Bueno, ¿no quieres que hablemos de años o sí o te da igual? A mí me da igual porque, ¿sabes qué? Que la edad no la puedes ocultar. Y aparte te ves... ¿Te digo algo? La verdad. Súper delgada, espectacular. En 1937. No, nací en 39. 39. Pero una periodista se equivocó. Pero mira, por dos años más o dos años menos. No importa. Sí, porque me pusieron en el revista, así que yo en 37. Y dije, ay, mi Lore, ni te sulfures, ¿qué importa? ¿80 años? 80. Qué maravilla. Acabo de cumplir el 15 de diciembre. Mi Teresita tendría ahorita dos menos que yo, 78. 78 años. ¿Iban juntas a la escuela? Claro. ¿A qué colegio iban? Colegio inglés. Y estuvimos en Herlin Hall. Y luego Teres se fue a estudiar a San Francisco. Y yo a los 13 años, mi papá que estaba dirigiendo en Televisa, Teleteatro Olympic, Teleteatro Majestic. Y habíamos estudiado ballet desde los cinco años. Le dije, yo quiero ser bailarina de ballet. Me dijo, ay, claro, a estudiar. Y estudié. Pero un día, Sergio, ay, ¿cómo se llamaba? El director del ballet de México. Del ballet clásico. Me dijo, Lore, cada vez que haces así, tapas a todo el mundo. Eres muy alta. 1,75, ¿verdad? Sí. Mira, todo sabe, todo sabe. Por eso lo admiramos. Gracias, Diego. Sí, entonces me dijo, le dije, pero es que yo quiero bailar adelante. Y me dijo, no, tapas a todo el mundo y subes la pierna y parece que llegas al techo. Me dijo, no. Es que para ser mujer, 1,75 y en tu generación, tú seas mucho más alta que todas las muchachas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo hice una película con Aceves Mejía que, ¿sabes qué? Que le tuvieron que poner de plano un cuadrado ahí. Un cajoncito. No, 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 pero largo para que caminando más o menos nos viéramos él un poco más, más alto. Yo le dije al productor, si quiere, no hago la película, que la haga otra gente. Y me dijo, no, tú. Ah, bueno. ¿Para qué te pones a discutir? Claro, oye, este, dos años mayor que Lorena, que Tere, pero tu papá no era tu papá. No. Explícame eso, porque a ver, ¿de quién eres hija? Yo soy hija de Eduardo Villar Andrade. Ok, Eduardo Villar Andrade. Y tú eres Lorena Velázquez. Sí. ¿Y él de adónde? Y entonces, mi mamá se casa con Eduardo Villar Andrade, que es mi verdadero papá. Ok. Y de repente, se divorcian. Cuando yo tenía seis años, Tere, cuatro. Y al año y medio, dos años, mi mamá se casa con Víctor Velázquez. Lo conoció en Cuernavaca, porque mi papá era actor, y aparte, hacía, era ingeniero de pozos arpecianos. Y aparte, trabajaba en Televisa de director, haciendo teleteatro olímpic, teleteatro majestic. Entonces, ¿sabes qué? Sí, fueron de él y Fábregas, fueron los primeros que sacaron las cámaras afuera del foro. En fin, esto fue... Oye, Lorena, pero tú le llamas papá al que no es tu papá biológico. ¿Por qué? Porque mi vida fue mi papá. Mi papá, mi mamá, por cosas, quién sabe qué pasó, no quiso que lo volviéramos a ver, se fue a vivir a Estados Unidos, porque un hermano de él y él heredaron San Francisco Valley. Entonces, ahí vendían terrenos, y quién sabe qué, una parte de San Francisco. y mi papá, que es al que yo llamo papá, a Víctor, había estado casado con Katy Jurado y tuvieron dos hijos. entonces también se divorció y de repente conoce a mi mamá, se casan, y yo tenía como ocho años. Entonces, ahí empezó una buena amistad, una buena relación. Él fue el que nos dijo, aprende en ballet, porque Lore se está poniendo un poco gordita. y le dije, ay, sí es cierto. Y me dijo, ¿quieres tener buen cuerpo? Le dije, sea, sea, lo mejor que se pueda hacer. Le dije, sea, claro. ¿Sabes qué? Que entonces estudiar ballet, y a no comer tanto pan. Bueno, y aparte, cuando terminamos la primaria, nos pusieron a estudiar en el Bellas Artes, y tuvimos a Panchito Monterde, a Clementina Otero, a Fernando Torres Lafán, a todos los que Ana Mérida era nuestra maestra de ballet moderno, Sergio, este que no me acuerdo el apellido, en el ballet clásico de Bellas Artes. En fin, era una carrera fuerte, el mayorado Oliva nos daba esgrima. Bueno, era... ¿El dueño del Arlequín? Sí, sí. La esposa de Doña Nadia. Sí. Guau. Y entonces, ¿sabes qué? Que fue padre. Y de repente, pusieron a mi papá, porque mi papá también dirigía teatro. Llevaba todas las obras de Televisa, de Televisa de Bellas Artes, de gira. Y mi papá trabajaba con Blanca de Castejón, con Joaquín Cordero, con Silvia Derbez. Guau. Antonio Bravo, Luis Beristáil. En fin. Qué generaciones, ¿no? Lilia del Valle. Mira cómo me acuerdo. Y entonces, tenían obras de teatro y se iban de gira. Y un día me dicen, papá, oye, ¿no quieres trabajar en teatro infantil? Yo lo voy a dirigir. Le dije, ay, sí, pero yo quiero bailar. Y me puso de bailarina de balé en El Pájaro Azul. Ajá. Y ya de repente... Ahí fue tu debut. Sí. Debuté. ¿Qué edad tendrías? Trece. Trece años. ¿Y estabas de este tamañote? Sí. Sí. Y entonces, pues ahí me pusieron hasta atrás. ¿No? No hasta atrás de alcohol. No de borracha, sino hasta atrás de... Sí, para que no me pasaran. Del grupo de chavitas. Entonces, ¿sabes qué? Que luego hice otra obra de teatro infantil con Landeta, Jorge Landeta. y ya era yo la estrella. Pero antes de eso me eché dos donde salía yo de Hada Madrina y de Migaja de Pan, que de Migaja de Pan bailaba balé, pero pues no me veías más que los ojos porque era una bola de azúcar y las piernas bailando. ¿Y te gustaba salir de Migaja de Pan? Claro, me encantó porque me comía yo el pan. No, mi vida. Claro, me encantaba. Oye, a ver, hay un romance muy importante en tu vida. Puede ser el romance más importante que hayas tenido con el cine. ¿Cuándo lo conoces? ¿Cuándo te enamoras? ¿Cuándo se hacen clic? ¿Cuándo se coquetean? ¿Cuándo se te declara? Con esto regreso. Estoy con la señora Lorena Velázquez. Es el minuto que cambió mi destino. Regresamos. Estamos de regreso a la presencia estelar de Lorena Velázquez. ¿Túes se acuerdan, señoras y señores, de Señorita México? ¿Se acuerdan? Aquel concurso emblemático de la belleza mexicana que dicen que las señoritas México están corto, corto, largo, largo. Yo no sé si sea cierto. La señora, aquí presente, doña Lorena Velázquez, concursó en ese afamada concurso Señorita México. Claro. En 1957, ¿correcto? Por ahí, sí. Es que, ¿sabes qué? Que un día, siendo de Hada Madrina, llegó René Cardona, padre, a verme al teatro. No más, no más René Cardona. Entonces, él era director y productor de cine. Y le dijo a mi papá, préstame a Lore, porque Lore está muy bien para una película que quiero hacer un mundo nuevo, donde salía yo de nativa de una isla y iba a lanzar... Oye, dime, ¿de qué isla era para ir? En Cozumel. Ajá. Y ¿sabes qué? Que mi galán era René Cardona Chico, su hijo. Y Arturo Arias, no, sí, Arturo Arias, el hermano de Octavio Arias. Exacto, ok. Entonces, era una película que vino Omar, ¿cómo se llamaba? Omar Loren o algo así. Omar Charif. No. Omar algo. Sí. Eso, Omar. A fotografiarla, porque él había fotografiado 20 mil leguas de viaje submarino. Sí. Entonces, aprender a bucear, pero sin aparato. Y yo me metí, me eché clavados y me metí. O sea, que a pelo, pues. O sea, sin escafandras y nada. Sí, tremendo. Y total, hicimos la película que fue un gran éxito y, este, pues ahí empecé en el cine. Pero, mientras yo aprendí a nadar y a usar, porque luego usé el aparato, el, ya sabes, para respirar y eso. Sí. Entonces, hice dos películas. Mi influyente mujer y una con Ana Luisa Peluso, donde era Diana la cazadora. ¿Quién era Diana la cazadora? Ana Luisa. Ok. Entonces, para que me fuera yo fogueando, ¿no? Y total, luego vino mi película y fue un éxito muy padre, muy grande. Y en esa película tenía yo 15 años. y ya estaba yo formadita en delgado porque siempre fui delgada. Flaquita, ¿no? Delgadita. Sí, pero bien formadita. No, uh, uh, uh. Ah, sí, ah, uh, uh. Sin operaciones, sin operaciones. No, mi vida, de las anginas. Ahí sí, a los 20 años me quedaron. De las amígdalas. De las amígdalas. Y no podía yo ni comer y me dio un coraje porque soy bien tragona. Oye, Lorena, pero espérate, ya nos brincamos todos. Todavía vamos a hablar de señorita México. Ah, señorita México. Entonces, ¿sabes? Sí, me despisté. Es la edad. No, hombre. Entonces, ¿qué crees? Que entonces René viene un día y me dice, Lore, que quieren que sea señorita México. Le dije yo, sí, 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 porque además nos conviene y sale al mismo tiempo el mundo nuevo que tú vas a ser señorita México. Y le dije, ay, ¿de veras? Sí, bueno. Entonces le dije, bueno. Pero resultó que gana otra muchacha que no era alta, no tenía pierna larga y era española. Que era... ¿Una española ganó un señorita México? Irma Révalo, que era hija de un doctor que a Ruiz Cortines, al presidente de esa época, lo atendía. ¿O se hubo corrupción desde esa época? Pues yo creo que sí. Ok. pero en todo esto está... Pero en todo esto está... ¿Qué raro? Lo averigua René y deciden que yo vaya, que yo era segundo lugar. Ok. Pero también yo era corrupta. ¿Por qué? Porque tenía 16 años y tienes que tener 18. y René Cardona... O sea, que hubo una corrupción de los mil demonios en ese concurso. No, 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 fue un desastre. Entonces no pude ir y me tuve que quedar en mi casa llorando porque yo quería ir. Claro. Y me dijeron, no, en Estados Unidos te cachan una cosa de estas y te, digo, te regresan. Y te quitan la visa. Te quitan la visa para el resto y me meto en una bronca. Y mi papá dijo, pues yo no sabía. Y René dijo, pues yo sí sabía, pero me hice lo que se hizo. Ah, bueno, pues... En total que todo el mundo nos hicimos pelotas y me quedé en segundo lugar y se suspendió como seis años el concurso. ¿Quién sabe por qué? ¿El concurso fue por eso? Pues quién sabe. La verdad ya ni averigué. Yo estaba muy triste porque dije, ay, yo tenía pierna larga, yo tenía cinturita. Ojito azul. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me pasa este. Oye, Lona, me has hablado de tu papá en varias ocasiones. No has mencionado a tu mamá. ¿Qué papel jugaba tu mamá? ¿Cuál fue el nivel de comunicación que tuviste con ella? ¿Le preguntaste alguna vez cuando llegaste a ser adulta, a ser una estrella, a ser una figura, qué había pasado con tu papá? Con esto, regreso a la presencia estelar en el minuto que cambió mi destino en esta noche de sábado de Doña Lorena Velázquez. Regresamos. Lorena, ¿qué pasaba con tu mamá? ¿Qué papel jugaba tu mamá en tu vida? Pues mira, fue muy importante. Mi mamá era muy dura en el sentido de que se levantan a la hora. Los peinaba con llenos de limón para no estar despeinados. Claro. Nos cuidaban las tareas. La clásica mamá mexicana dedicada a sus hijas. Y cuando le dijimos, ¿por qué no volviste a ver a mi papá, mamá? Dijo, de eso no quiero hablar con ustedes. ¿Y nunca habló? Lo que sí dijo es que cuando se volvió a casar que quería que viéramos a Víctor como a un papá. Y como era tan simpático mi papá, era tan agradable, era tan mono, a mí me cayó muy bien. La figura paterna estaba perfectamente bien cubierta por este señor. Sí. O sea, lo entiendo, pero también había un pendiente que tenías tú, que tenía Tere, con la realidad y la paternidad de ambas, ¿no? Pues, mi vida, éramos, yo creo, que a lo mejor tan chicas que lo suplimos. Que en aquel entonces obedecíamos con una miradita de la mamá, ¿verdad? En otras épocas. Fíjate que un día yendo a Madrid, porque Tere se casa y se va a vivir a Madrid, y de regreso veníamos en primera, era Tere con su primer hijo, espartacito, y yo, y de repente volteo y en el otro asiento estaba Katy jurado con su hija, que era hija de mi papá, Víctor, ¿no? Su hermana. Sí, entonces Katy se paró y dijo, les quiero invitar, niñas, un coñac. Y Tere me dijo, ay, no, Lore, yo no puedo dejar a mi hijo solo, y a mí me da miedo esta señora, tú ve para allá. Le dije, bueno, pues yo voy. Es que Katy era muy fuerte, una persona muy fuerte. Sí, era mandona. Pero una persona muy camiona. A tomar coñac. Entonces, además estaba casada con Ernest Bornheim, entonces, ¿sabes qué? Que yo sí fui y me dijo, tomas coñac, le dije Coca-Cola. Dijo, no, coñac. Ah, bueno. Entonces, al tercer coñac, pues yo ya estaba de cabazo. Y andabas bien happy, ¿verdad? No, no, sí. Y de repente me va diciendo, ¿sabes qué? Que tu papá Víctor no quiere ver a mi hija y tu papá Víctor quién sabe qué. Yo ya casi lloraba y yo decía, ay, Dios mío, no puede ser. Pero le dije, bueno, pero tú y tu esposo, que lo vi, por cierto, en una película con Frank Sinatra, estaba yo muy feliz de conocer a Katy y la esposa de Ernest Bornheim. Pero es que Katy aparte es una actriz totota. Eso te iba a decir, la acababa yo de haber visto en una película con Spencer Tracy. Uy, qué cosa. Ella fue la primera triunfadora en Hollywood mexicana. Ay, claro. Además nominada al Oscar y creo que se ganó el Oscar. Total, que yo estaba alumbrada viendo a Katy, estaba feliz. Y Katy, encantada, pero también me echaba cacayacas en contra de mi papá y yo hasta que le dije, ay, la verdad, yo no viví esa época. No entiendo, pero a mí tu hija me cae del uno, que sea mi hermana. Pues yo estaba encantada de tener otra hermana, ¿no? Claro. Y entonces le dije que yo quería conocer a su hijo Víctor, que se llamaba Víctor Veláz, que es igual que mi papá. Entonces me dijo, claro que sí. Total, yo cuando bajé del avión, bajé, pero de veras, porque decía, hasta el fondo, mi Lore. Pásame la botella. Y bajando del avión, no era como era ahora, que bajabas en la escalerilla y caminabas y llegabas. Al final de la escalerilla, mi mamá y mi papá. Esperándote. Y yo todavía, como estaba borracha, le dije, ¿ya conoces a Katy? ¿Y a Sandra, papá y mamá? Imagínate. Entonces se saludaron muy efusivos y dije, ay, qué bueno. Llegando a la casa, le dije, quiero hablar a Sandra, que venga, mamá, porque es mi hermana y que... Le dijo, yo no quiero, Lore, que tú te metas en esto. Te lo suplico de la manera más mona. No quiero tomar bebidas y no quiero que tú tomes y no quiero que te emborrache la mujer esta. Dije, pero es que yo la admiro. Mira, total que me fastidiaron y nunca he podido ver a Sandra, lo cual me dolió. Luego supe que Katy había perdido a su hijo Víctor en un accidente. En fin, la vida te va llevando. Oye, hablemos de cine. ¿De qué? De cine. C-I-N-E. Tú estuviste al lado de los mejores. Sí. Al lado de Cantinflas. Tere, Tere estuvo con Cantinflas. Yo no quería ser... Perdón, al lado de Tintán. Mi Tintán, Clavillazo, Resortes, este... Viruta. Viruta y Capulina que eran amorosos, eran divinos. El santo. El santo. Mi enmascarado de plata. Con esto regresamos. Tú eres una mujer vampiro. Claro, no mujer vampiro, pero soy la reina de las vampiras. Y dime si ustedes nunca me van haciendo así. Mi vida no. ¿No? ¿Sabes qué pasó? Que yo cuando vi los vampiros, porque se suponía que estaba yo de reina con mi corona, guapísima, ¿eh? Ay, sí, hasta me aplaudía. Y de repente... Y de repente nos convertíamos en vampiritos. Ajá. Y salía un vampirito con dos hilitos que le hacían así las alitas. Dije, como que yo creo que hace falta producción. Pero bueno, pues así era el cine mexicano. Oye... Pero con todo y eso, el santo fue primer taquilla. ¿Quién fue? ¿Quién fue la estrella con la que más a gusto te sentiste de hacer una película? Con esto regreso. Eres una hijita. Dolores, además. El santo contra las mujeres vampiros. No me la perdí. Oye, ¿en qué año habrá sido de esa? 1961. Yo creo que sí. Por ahí. No, yo creo que sí por 61, 62. Rodolfo Guzmán, el santo, ¿cómo era? ¿Lo recuerdas? ¿Era más bajito que tú? ¿O era de tu tamaño? Íbamos. Porque el hijo del santo es chaparrito. Sí. Pero si yo no me ponía tacones, íbamos bien. Ajá. ¿No? Y menos los que se usan ahora, que son About This Big, con plataforma, no jamás. Pero digo, era una gente linda. Era una gente muy tranquila, muy profesional. Y no me hizo la hurracarrana, ¿eh? Como a todo el mundo. Ajá. Oye, ¿y también te tocó con los demás luchadores, con Blue Demon? con ellos, ¿no? Yo nada más trabajé con el santo y me hice cinco películas que fueron verdaderamente, bueno, abrieron mercados para el cine mexicano. Fue un taquillazo. el santo contra las mujeres vampiros, ¿luego? ¿No? No. Espérame, espérame. No, sí. A ver, déjame buscarla, déjame buscarla. Oye, con Mauricio Garcés, ¿cuál hiciste, eh? Fray Don Juan. Torina, reina de los vampiros. Es Torina, reina de los vampiros, ¿verdad? Oye, con Garcés habría sido un verdadero agazajo trabajarlo, o sea, generoso, simpático, chistoso, guapo, o sea... varonil, varonil, atractivo. Era, tenía todo la virilidad que derramaba Gladgable y aparte la simpatía era tremendo, tremendo. ¿Y anduviste con alguien de ellos, tú? No. ¿Con ninguno? No. Fíjate que, eh, yo no sé por qué, pero la verdad los galanes mexicanos no me hacían a mí mucho caso. A Tere sí. A Tere sí iban sobre Tere porque Tere era más redondita, Tere era más sabrosa, más buenota. Ajá, claro, tú eres más estilizada. Más estilizada. Más delgadita, más estilizada. Son tipos distintos. Sí, Yo por eso, como dije, ay, yo creo que no le gustan los mexicanos. En cuanto conocí a un americano que vivía en México, que era hijo de americanos, pero él ya era mexicano. ¿Te casaste? Fue el único que me dijo, ay, qué linda figura, Lore, qué lindo cuerpo tienes. Y yo así, ay, de veras. Y además me día 1,90 y todos los mexicanos de ese entonces yo tenía que andar un poco así. ¿Anduviste con chaparritos? Pues sí, la verdad. ¿Con cuántos chaparritos anduviste? Sí. ¿Con cuántos chaparritos anduviste? Como tres novios. ¿Más bajitos que tú? No, no, eso sí no. Me fijaba yo muy bien en eso porque dije, Dios mío, que nunca me pueda yo poner tacón. Sino porque a este güey lo voy a agarrar de bastones de haber dicho, ¿no? No, lo que pasa es que me molestaban, me decían, ay, mi Lore, ¿por qué no comes? Como diciendo, ponte más gordita. Le decía, sí, sí, como rico. no, mi Lore, pero come más. Dije, este lo que quiero es que tenga yo más de todo. Dije, no, que lo hago. Entonces, cuando mi novio, hijo de americanos, me dijo, qué linda figura tienes, dije, con este casado. Y te casaste. Y que no. Pero no te embarazaste, ¿verdad? No, nunca pudimos, porque además él estaba enfermo. Él tenía, leucemia, murió de leucemia. Cuando tú te sepas, ¿cómo se llamaba el señor? Robert Taylor Morris. Robert Taylor Morris. Cuando sepas de Robert Taylor, ¿él ya tenía diagnosticada la leucemia? Sí. No, la tenía desde antes, yo creo, pero no me habían dicho o no sabían. O no sabían, el diagnóstico no estaba claro. Yo no sé, yo me acuerdo que al año y medio de casada, algo así, fuimos a San Antonio. Y entonces yo le dije a mi suegra, ay, yo quiero ir al doctor con ustedes. Me dijo, no, Lore. Le dije, sí, me dijo, no, sí, no, bueno, no. Ya, ¿qué haces? ¿Y qué hiciste? Me fui a tomar un café mientras ellos iban con el doctor. A ver, Lore, y tu suegra y tu marido se fueron al doctor, regresan del doctor con un diagnóstico y no te dijeron que tenía tu marido. Lo único que me dijeron era que yo, si veía que él estaba malo, que le pusiera abajo de la lengua un, una café aspirina, un mejor alias. Una, una pasilla sublingual, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Que nunca supe, hasta después, que dije, bueno, ¿por qué en un cargo? Ya estaba yo harta, yo quería un niño con la cara de Tey que tenía su lunar aquí, unos ojotes, la boquita, la nariz divina, era guapo, guapo, entonces yo quería un niñito así y nunca pude. Por eso, cuando me casé la segunda vez, dije, no, pero había un problemita, un problemita muy serio, un problemita que desafortunadamente no se pudo superar. regresamos con esto, ¿te parece? ¿Había problemita? Sí, ¿no? Ah, pues a ver. ¿O no había un problemita? Pues yo creo que sí. ¿El alcoholismo no es un problemita? Ah, con esto regreso. Ella es Lorena Velázquez, tenemos que regresar y tenemos que hablar de cosas muy fuertes. El fallecimiento de su hermana, el fallecimiento de Edith González, el problema, el divorcio con su segundo marido, su hijo y preguntarle ¿te casaste una tercera ocasión o no te casaste? Con esto regreso. Leucemia terminal, fallece y tú ya estabas separado de él. ¿Fuiste a su velorio, Lore? Sí. ¿Fue triste para ti? Sí. Y luego, tu hermana Tere fallece, pero años después. No, años después. ¿1989 pudo haber sido? Mi Tere fue en 77. No, qué bárbara soy, 97. 97, ok. 97. ¿De cáncer? ¿Fallecido mi Tere, sufrí mucho. ¿De cáncer? ¿De cáncer? De cáncer. ¿De mamá? A los, no, de colon. Pero ahí fue una estupidez del doctor de Cuernavaca. Ella vivía en Cuernavaca, entonces me habla por teléfono y me dice, tengo, ¿cómo se llaman? Es bolitas que se sale en la colita. Este, hemorroides. Hemorroides. Y le digo, voy por ti y te vienes a México. Me dice, no, mañana me operan. ¿En dónde? En Cuernavaca. Ay, Tere, pero, ay, Lore, tú siempre con tus dudas. Y total, al otro día salí a las 5 o en la mañana. Llego al hospital y ya la estaban operando. Y me meto y sale 5 horas más tarde y me dice el doctor, señora, ¿qué cree? No era hemorroides. Es cáncer de colon. Dije, ¿y por qué le abrió? Y me dijo, pues, pues, porque yo no, ¿cómo que no sabía? O sea, se le hacen estudios. Mira, total, me peleo con él, pero ya, le dije, ahora va a tener... A ver, o sea, este tema es muy sensible para mí, porque mamá exactamente igual, de morroides la operan y en el momento de abrirla se dan cuenta que tenía cáncer de colon. Entonces, obviamente, pues, la cerró. No le hizo nada, no le hizo nada, entonces, empezó el tratamiento, un millón de cosas. Pero, ¿qué pasó con Tere, con tu hermana, a raíz de que la abren y la cierran? Eso, que él se hizo metástasis. O sea, se difundió, sí, claro, se difundió. Se difundió. Entonces, me habla su hijo, que vive en Dallas, y me dice, voy a mandar por mi mamá. Y le dije, pues, sí, pero yo creo que este doctor ya la hundió, porque, como si tiene B, que está con cáncer, ¿por qué la opera? O sea, si le quitó los tumores, pero si no era oncólogo, ¿cómo se los quita? O sea, para eso hay una especialidad, que es, los cirujanos son oncólogos. Sí, pero cuando sabes que es cáncer, y según este doctor, no sabía, entonces la abre, y le ha de haber hecho algo, que le hizo metástasis. Era en Cuernavaca, ahí no creo que haya, patología, claro. Entonces, se va a Dallas, con su hijo, el hijo gasta un dineral, para que le digan, se va usted a morir. Y, su hijo me habla y me dice, oye tía, ahí va mi mamá, que quiere ir a México, que no se quiere curar aquí, y le digo, ¿y qué le dijo el doctor? Pues creo que se va a morir. Y le dije palabra, entonces le dije, no, pues que venga aquí, espartaco. Además, tú ya gastaste, gastó un dineral, 400 mil dólares, en averiguar, para que le dijeran. y ya la ANDA se hizo cargo del cáncer de Tere, y duró un año, dos meses, y murió de la misma edad que di, de 54 años. impresionante, ¿no? Y yo me quedé muy mal, porque yo sentí mucho más la muerte de mi hermana, que de todo el mundo. Claro, era tu hermana, era tu amiga, era tu cómplice, era tu compañera, era con la que dormías, con la que crecías, con la que viajabas, la que era tu confidente. Aparte, Tere me caía muy bien, porque Tere era muy chistosa, Tere era muy, muy graciosa, y me hacía todo lo que a mí me gusta. Así como Victoria Rufo, que me hacía viscos en la escena, de Arpías, así Tere, y llegamos a España a hacer el rapto de las sabinas, y de repente viene Tito Gut, que era el director, y me dice, comprende Lore, que tú no puedes andar en un caballo, con silla, ni conocían las sillas, tú con tu túnica, te montas en el caballo a pelo. Le dije, yo ni con sillón, me monto a un caballo, los odio. Me dijo, no, Lore, te montas en un caballo a pelo. Y Tere a cada rato iba y le decía, que le traigan el caballo a Lore, porque se muere por montar a pelo. Palabra, y fíjate lo que es la vida, mi Tere sí se cayó del caballo, y yo no. Yo me agarraba, yo creo que, porque sin escuela, sin silla, sin, sin nada. ibas de a, de a mensa a matarte. ¿Recuerdas el día que fallece tu hermana? ¿Cómo no? ¿Estabas tú con ella? No, estaba Paola. Yo acababa de estar a las cuatro. ¿Quién es Paola? Paola, su hija. Yo acababa de estar con ella, y luego llegó Paola, y me dijo, ya vete a tu casa, vadigona, porque me dice vadigona, barrigona. Entonces le dije, ah, claro. Me fui a mi casa, y me habla a las ocho de la noche, y me dice, tía, mi mamá, mi mamá, y le dije, hijita, ¿qué? ¿Se fue? Dije, ay, Dios mío. Ya, ahí me fui al hospital, y al otro día ya, todo lo que, ya sabes, que las arreglan para. Claro. Yo la arreglé. ¿Tú la pintaste? Yo la pinté, le puse su pelito, más o menos, en fin, todo, y me la pasé muy mal, muy, muy mal. Yo no podía ver las películas de Tere. Ya después las veía, porque qué bien me caía Tere. Y era monísima, era sexy, era linda, era femenina, era un encanto. Entonces, ¿sabes qué? Que de esas veces que admiras tanto a tu hermana, que dices, ay, Dios mío, gracias al cielo que tuve una hermana tan linda, pero, qué pena, qué pena. Pero esa enfermedad es así, es una cosa horrorosa. Es espantoso. Segundo matrimonio, ¿con quién te casas en segundas nupcias? Con Eduardo Novoa Alart, que era un muchacho que yo conocí en casa de Azcárraga, Milmo, pero él estaba casado, y yo también estaba casada. ¿Tú con el primer, el primer gringo? Sí. Ajá. Y luego ya me quedo sola y en fin, y él se divorcia. Y empezamos a salir y un día me dijo, oye, Lore, ¿a ti te hace falta un hijo? Y dije, ay, qué bueno, sí es cierto, sí me hace falta. Y me dijo, necesitamos, porque ya hablaba como en el teatro, un ensayo general. ¿Y era qué se dedicaba? Él, su papá, él era licenciado, y su papá fue político, ¿fue qué? Director del Banco de México con Miguel Alemán. Entonces, este, me dijo, hay que tener un ensayo general. O sea, pero eran novios ustedes. Éramos novios. Ajá. Y yo dije, ay, mi mamá me dijo que el hombre mexicano prometer hasta, y después de nada de lo prometido. Olvidar lo prometido. Entonces, dije, mi Lore, le dije, mira, ensayo general, cuando me des tu autógrafo en el acta de mariage, me dijo, o sea, te puedo preguntar, ¿eh? O sea, no le diste la prueba de amor hasta el matrimonio. Ni muerta. Y mira que ya era yo viuda. Ya había tenido vida marital. No le diste nice. No. Porque Taylor nunca me mintió. Los americanos son muy derechos. Por lo menos mi flaco era derecho. Ok. Y los mexicanos no. Y mi adorado Eduardo, que quise mucho, de repente me dijo, ay, que te doy mi autógrafo en el mariage. De matrimonio. Yo tengo un compadre, el vacajúa, que nos puede casar. Dije, mmm. ¿Qué es el vacajúa? El vacajúa sí le decían a su compadre. Ajá. Entonces, yo dije, este me quiere tomar el pelucho. Le dije, na. Yo también conozco a el número uno, ¿cómo se llama? El juez del registro civil número uno. Ajá, claro. ¿Cómo se llamara? Bueno. Y le dije, casualmente traigo aquí el teléfono. Me dijo, ¿casualmente? Qué tremenda eres. Le dije, pues, ¿por qué no? Total, ¿te quieres casar o no? Me dijo, bueno, sí, Lore, pero tengo que pensarlo, caray. Qué fuerte. Le dije, pues, ¿no me estás proponiendo que un hijo? Ah, desamorado. O sea, quería el cuchicuche. Quería cuchicuchearme. Entonces, ¿sabes qué? Que le dije, ¿what? Háblale a Chema Lozano. Chema Lozano era el juez. Ajá. Y le di el teléfono y me dijo, pero estamos en un restaurante, Lore. Le dije, Capi, traigas el teléfono. No había celulares. ¿Eh? No había celulares. No. No, no había. Entonces, ¿sabes qué? Que ya hablé con Chema y nos casamos a las tres semanas. ¿Y cuánto duraron casados? No, pues duramos mucho, pero separados mucho. A ver, ¿pero cuánto casados? Casados, 17 años. Una vida. Es una vida. Una vida. Nada más que yo me separé muy pronto, nos separamos. Ah, o sea, no duraron nada. ¿Casados? ¿cuál? No, sí, duramos, lo que pasa es que, este, no quería dar el divorcio, y no quería, y no quería. Y yo decía, bueno, es un perdedero de tiempo, porque, pero regresaba a la casa, ¿me entiendes? Y hacía el, el que quién sabe qué, y luego regresaba, y luego, fue una perdedera de tiempo, tremenda, porque tú dices, caray, estoy perdiendo, para un hombre mexicano, no es, este, perder el tiempo. Él dice, ay, qué padre, pero para una mujer, sí, porque el hombre mexicano, tiene 70 años, y siempre quiere tener una novia, de 60, ¿no? Digo de 30. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿No? Oye, entonces, pero cuánto tiempo estuvieron, voy a replantear mi pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Juntos tuvimos, tres, tres años y medio, cuatro. Y ahí te embarazas. No, me embaracé corriendo, porque yo pensé que, ay, que ni me iba a embarazar, si con mi flaco nunca me embaracé, dije, ay, con este menos, ¿por qué? Y entonces, ¿qué qué? A los dos meses, súper embarazada. Y él fue el que me lo dijo, me dijo, uy, ya estás más preñada que mis vacas, mi Lore, porque tiene rancho. Le dije a tú, ¿crees? ¿Qué es eso de preñada? Me dijo, estás rete embarazada, porque yo no aguanto ni el perfume, ni esto, ni el otro, ni bla, bla. Y estás embarazada. Sí. ¿Y cómo fue tu embarazo? Fue nomás una vez estás embarazado, ¿ah? Sí. ¿Y cómo fue tu embarazo? Padrísimo, engordé ocho kilos. ¿Nada? Nada. Este, mi hijo nació pesando dos 700, también nada. Chiquito. Para mi tamaño. Y resulta que ahorita mide uno 90. ¿Y dónde vive? Conmigo. ¿Qué edad tiene? Él tiene su departamento. Ajá. Pero él ahora vive conmigo. Oye, ¿y con tu segundo marido, con Eduardo, tenía el problema de la bebida? Sí, de eso murió, de pancreatitis y de, ¿cómo se llama lo del hígado? Este, eso. De lo que murió Jorge Negrete también. De hepatitis. Hepatitis y pancreatitis. Ahora, hay mucha gente que ha muerto de eso y... Y nunca tomaron. Y nunca tomaron. No es una regla, pero sí fue muy difícil para mí, porque yo empecé a sentir tanto miedo de tomar. A mí me gustaba. Me tomaba mi whisky con soda, soda y tres, cuatro. Tantojón ahorita. un whisky así. Rico. Frío, unos hielitos. Y un día le dije a mi primer marido, le dije, oye, este, ¿sabes qué? Que me está dando sueño con el maldito whisky. Y me dijo, ay Lore, toma coca con ron y limón y una cuba, es rico, rico. Y empecé a tomar cuba, pero hoy eran unas crudas. Que dije, ¿what? ¿Cuánto se tomaba, Lore? No, pues me tomaba dos, tres. Pero ¿sabes qué? Que de repente sí dije, ¿qué es esto de crudas? ¿Qué cosa me ha espantado? Ah, entonces dije, Lore, no vuelves a tomar, Lore. Y no volví a tomar. Tengo 40 años de no tomar. Nada, ni una copita. Ni en Navidad. No lo necesitas. ¿Sabes qué? Que fumo. Y ya bastante problema. Porque como me vi tan padre que dije, ay, el día que yo quiera, dejo mis vicios. Porque no lo extrañaba, no era yo feliz. Pero el del cigarro, ah, qué difícil. Y ese sí me encanta. Oye, Lore, pero es que le damos un valor al cigarro que no lo tiene y que no lo merece y que no se vale que fumo, pero no es el momento, ni voy a catequizar a nadie hablando del cigarro. Cada quien que haga lo que quiera y eres una señora que, aparte, solo se vive una vez, vive como tú quieras, mi amor. No, pues es lo que digo. Ya ni purrú, ni parrás, ni pirrís. Pues, ¿sabes qué? Que me echo mi cigarrito con mi Coca-Cola. ¿Parrás ni pirrís? Mira. Pues digo que... ¿Hace cuánto no purrú, ni parrás ni pirrís? No, pues, para sabio Salomón, yo que voy a saber. Ya ni me acuerdo. ¿Hace cuánto no tienes una pareja, Lorena? Luego tuve un novio, pero se murió también. no, es un desastre. ¿Eres la viuda negra o qué onda? No, 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 pues se mueren, bebé. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Y fue el único novio que tuviste después de tu segundo marido? Sí. ¿Ya no tienes ganas de tener novio? Pues no, porque mira, los que me gustan a mí no me pelan. Creo que les gusto más a la gente joven y a mí los jóvenes me dan mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque se te quedan viendo como con mucho cariño y tú dices, ay, qué barra, lo traigo muerto. No, mentira. Te están cuenta y cuenta en las arrugas, 198, 19, 14, siento, no, no, no. No, mira, sabes que todo tiene su temporada, todo tiene su momento, su momento y llega un momento que ya ni piensas en eso. Eres tan feliz disfrutando tu trabajo. Mi trabajo para mí ahora es muy importante. Mi hijo es muy importante, adoro a mi hijo, es un niño divino, guapísimo, encantador. Este, mis amigas, mis amigos y me empiezo a fijar en otras cosas. Ya el, el sexo para mí ya no tiene importancia y mira yo que era bien calientilla, así muy ardorosa. Pero pues la verdad sí, es que rico. A ver, yo creo que me estás mintiendo, Lorena. No, palabra. Yo creo que me estás mintiendo y te voy a decir por qué. Porque me ves cara de ardorosa. No, no, ¿cómo que te va a faltar respeto? De ninguna manera. ¿No te casaste con el hermano de Edith González? ¿Eh? ¿No te casaste con el hermano de Edith González? Ah, no. Este, ¿Entonces? Daban una paga y yo dije, ¿por qué nada más gente que, pues armar un cuento y lo armamos? ¿Para una revista? Ajá. ¿Y se casaron? No, ni nos casamos, no. Dijimos que era una rejunta y chico no muy grande y que bendecido en la iglesia y que quién sabe qué, pero no, no, adoro a Víctor Manuel, adoro a Edith. ¿Nunca hubo nada con Víctor Manuel? nada, no, no, no. Sí, te lo juro por Dios. Y todo lo que se dice del medio, ¿no es cierto? Si son prostitutas, si son golfonas o no. No, mi vida. ¿No? Esto es un, esto, tú necesitas, ellos necesitan tener todo tipo de, tú lo sabes, de personal, necesitan gente, pin up, la clásica, que tiene el busto para allá, que la petaca para allá, que la piernota, que están sabrosas, que están buenotas, que tienen tipo de prostitutas, necesitan el tipo de mujer muy fina, muy elegante, necesitan el tipo de, de la gente que, que alguna vive en, en la candelaria de los patos. O sea, gente humilde, pues. Gente humilde, necesitan gordos, necesitan flacos. Hay de todo. Entonces, por eso, por eso los actores pueden, el que es buen actor, tiene una vigencia para siempre, ¿no? Sí. ¿Por qué decides ser actriz? Porque yo quería ser bailarina, como empezamos, pero como era grandota y tapaba todo el mundo, mi papá fue el que me dijo, ¿por qué no estudias actuación? Dijo, ¡claro! ¡Me encanta! Y no me quise ni siquiera ir a estudiar a Estados Unidos porque yo quería ser actriz y mandaron a Tere. Y cuando Tere llegó de Estados Unidos, era la época del rock and roll. Y Ernesto Alonso la vio bailando rock, dijo, La quinceañera impaciente y también debutó en el teatro en La quinceañera impaciente. Una obra de teatro, buenísima. Estaba Rita Macedo y Ernesto Alonso de Productores. ¡Guau! ¡Qué pareja, ¿no? ¡Qué pareja! Oye, qué deleite lo que te ha tocado ver, vivir, sentir, actuar, trabajar, compartir, escuchar en estos 60 años. Y sobre todo, Gustavo, imagínate, trabajar con casi todas las generaciones del 57 para acá. 57 para acá. He trabajado con todo el mundo, con casi todo el mundo. 63 años en esto. ¿Qué te falta hacer? Pues seguir trabajando porque me encanta. si no pregunta ahora que estábamos en las arpías, me levanto a las 2 de la mañana y me pelo al aeropuerto y feliz de la vida. Y además arreglada, no creas que ahí voy toda despintada. y no, todavía soy coquetona. Qué chulado. Oye, Edith González, sé que es un tema sensible para ti, que fue una mujer a la cual amaste mucho, que se amaron mucho. Bueno, yo era muy, muy amiga, soy, de Ofelia, su mamá. y Edith empezó a decirme que qué bonito me vestía, que cómo me peinaba, que cómo me... Y empezó a haber una amistad porque ella estaba muy solita. Entonces nos íbamos con mis amigas, las viejitas, ahora viejitas, y con su mamá, pues de aquí para allá y algunas veces porque ella trabajaba y en fin, hasta que por fin ya ella se casa y fueron muchos años para ella muy feliz, lo cual es muy bonito. Lorenzo es un gran, gran hombre. Es un buen hombre. Pero un gran hombre. ¿Sabes qué? Además es un hombre decente. ¿Y sabes qué? Un hombre prudente, prudente, educado. Muy bien educado. Marcando su instancia. Es un hombre en serio. Es un hombre que cuidó a Edith y que cuidó todas sus quimioterapias, todos sus doctores. A mí verdaderamente yo decía qué maravilla, qué es esto de hombre. Es que de veras algo verdaderamente fantástico. Yo decía, Dios mío, qué suerte. Edith fueron 11 años de felicidad, en serio. Y su hija, que Lorenzo la adoró. Y la verdad, qué bonito. Qué bonito dentro de la tragedia, porque es una tragedia. Ofe, yo quisiera reanimarla, yo quisiera darle más vida, darle... Pero... Lorena. Está tan deprimida que no me quiere ni ver. Amiga, es un golpe irreparable. Ni siquiera se tiene un nombre para un dolor tan profundo, tan hondo, tan ácido, tan cañón como el perder una hija. Sí. Tocamos madera y deseamos, le pedimos a Dios que nunca más vuelva a pasar algo así. No. Oye, Lorena, te quiero. Agradecer tu presencia. porque hace 34, 35 años que te conozco, siempre ha sido generosa, siempre ha sido simpática y siempre ha sido una estrella. Gracias por estar aquí. Hasta siempre, Lorena. Me da mucho gusto. Déjame dar tu presencia. Porque siempre te he admirado y te quiero mucho. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Muy amable. Muchísimas gracias. A todo tu teleauditorio también un agradecimiento por querernos. Gracias, señora. La señora Lorena Velázquez. Pero sobre todo gracias a usted. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! ¿Cómo era la familia Rivera con Doña Rosa, con Don Pedro y con cuatro chamacos? Andábamos vendiendo en las calles chicles, música, cassettes, toda esa onda y yo tuve el sueño de irme al ejército de Estados Unidos. Yo quería estar en los Marines. ¿Entraste al ejército? Puedo decir que mi hija mayor me salvó la vida. Cuando ya iba a firmar yo los papeles, la mamá de ella me dice que está embarazada. Lupillo, cuando desafortunadamente muere Jenny Rivera, viene la separación con toda tu familia. Cada quien sufrió la pérdida de Jenny a su manera. ¿Te enamoraste mucho de Evelina? Y sí fue la mujer que más se llamaba en la vida.